Elías de Vida Yo siempre le he estado ayudando Ahora la pregunta Yo quisiera tener la custodia O la patria potestad de mi hijo Porque la madre a mi parecer No está en las condiciones Económicas y mentales De tenerle a mi hijo ¿Cómo yo podría ser? Ya tiene 7 años ¿Cuántos? 7 años 7 años tiene su hijo del varoncito A ver, aquí hay una situación Mi querido amigo Primero, la patria potestad La tenencia, ¿sí? Necesariamente la tiene la madre Los hijos, varoncitos Pueden elegir con cuál de los padres Están a partir de los 14 Pero hay una situación Que hay que tener en cuenta La patria potestad puede ser suspendida O también se la puede perder O le puede privar el juez ¿Cuándo? ¿Cuándo la patria potestad se suspende? Se suspende cuando hay una ausencia De progenitor, ¿sí? De uno de los padres Por más de 6 meses Injustificada, ¿sí? El maltrato grave Pero este maltrato Tiene que ser a criterio del juez Tiene que ser calificado por el juez De un maltrato grave, ¿sí? También por declaratoria De interdicción de la persona De la persona que tiene la patria potestad La privación de la libertad En sentencia ejecutoriada Y también, o puede ser también Por alcoholismo, ¿sí? Por el hecho de que se incite Se permita Actos contra la integridad física O moral del menor Estamos hablando de los casos En los que se suspende la patria potestad ¿Cuándo se la pierde? Definitivamente Cuando existe un maltrato físico Psicológico grave Y reiterado Esto, por supuesto, Tiene que ser a criterio del juez Otra También se pierde la patria potestad Cuando se da un abuso sexual De el hijo o la hija Pero, por supuesto, esto es lógico Esto ni siquiera merece una aclaración Otra Cuando existe una explotación sexual Laboral o económica Hacia el menor También en el caso de interdicción Por causa de demencia ¿Sí? Hay que ver si dentro de todas estas circunstancias De cuál de estos casos Se puede asumir O se puede apegar La circunstancia Que las personas tienen particularmente También cuando hay una manifiesta Falta de interés En mantener En mantener al menor Que sea, por supuesto Por más de seis meses Por el incumplimiento De los deberes Que imponen la patria potestad Y por permitir O inducir Al menor A la mendicidad Si es que no Está encajado En cualquiera De estos requisitos Si se quiere Las conductas De los progenitores Que tienen la patria potestad Usted no podría Ni pedir la suspensión Ni la privación De la libertad Ni la pérdida De la patria potestad Hay una situación Que en todos estos casos Tienen que ser dirimidos Tienen que ser Aprobados Y probados Ante el juez De la niñez Y de la adolescencia Si No es el caso No es el caso Como muchas personas Dicen La mamá de mi hijo Está saliendo Con fulano O con sutano La mamá de mi hijo Está yéndose a bailes Eso no Es una causa Ni para la suspensión Peor aún Para la pérdida De la patria potestad Porque en definitiva Esas son relaciones sociales Relaciones sociales A las que las personas Tienen derecho Por un lado Por otro lado Si no están Dentro de estas causales No se podría No podría usted Reclamar Ni tener con usted La patria potestad Tenemos una inquietud Desde el Beaterio Buenos días Buenos días Yo me voy a sacar Para preguntarle al abogado Dígame Que mi sobrino Es mayor de edad Y se casó Con una chica Ya está con una chica De 15 años Ya Y se sale de la casa Cada rato ¿Quién se sale de la casa? Mi familia quiere llevar El detenido A ver, a ver Repítame por favor ¿Quién se sale de la casa? Sí Mi sobrino tiene 19 años Ya La chica tiene 15 años Ya Ellos se salen A cada rato De la casa La familia de la chica Le quiere llevar detenido Ya Pero él Él tiene miedo Ya le entregó Y hablaron bonitamente Y ahora está Con una orden de captura A ver Hay una situación El delito Que ahí se comete Es O puede ser el rapto Rapto consensual O puede ser El estupro Necesariamente Cualquiera de estos dos delitos Son acciones Son Sí, acciones De Valver la redundancia De acción privada Es decir Aquí no interviene el fiscal No existe la violación Porque existe el consentimiento De la menor Hay una consecuencia En principio A él no le pueden sacar Una orden de captura Porque este tipo de delitos No permiten La prisión preventiva Primero Segundo Para que le den Una privación De la libertad Tiene que ser En sentencia Es decir Previo a un juicio Un juicio En el cual A él le querellan Ante el juez penal No interviene El juez El juez No interviene El fiscal Perdón Sí Y en ese En esa instancia Él tiene que Acudir Presentarse Se da una audiencia Una audiencia En la cual Él tiene el derecho A la defensa Ahora habría que ver Una situación A estos menores Que están en esa circunstancia En vez de coger Y llegar a estas situaciones Obligarles A que se separen O a que se casen Es lo más absurdo Estos jóvenes Necesitan ayuda Pero una ayuda ¿De qué sentido? Una ayuda psicológica Que no le pueden dar Ni los padres Ni los padres Ni los amigos Sí Sino personas que sepan Personas capacitadas Para guiarles Porque deben tener en cuenta Que estas personas Están comenzando a vivir Y miren Comenzando a vivir Ya metidos en problemas Pero por supuesto La ayuda va por ahí Tanto para el varoncito Como para la mujercita ¿Por qué? Porque obviamente Pueden marcarles Elías De vida